Música Madre esta madre se va a mover un chingo Pero que onda gente venimos ahora aquí Todavía seguimos en los mochis Y en lugar de estar en la lounge esta vez vengo En esta bici moto eléctrica Este Vengo a visitar a un amigo Entonces me vine Me vine aquí para calarla y para ver que tal está la ciudad Y ya al rato si tengo tiempo voy a checarlo A ver que tal está en la lounge Este aquí los tránsitos paran un chingo A la gente en moto y en bici Entonces espero no me paren Digo en moto y en carro Espero no me paren porque piensen que es un motito esta madre No da nada Yo creo que se entiende que es una bici Pero bueno vamos a ver que tal La cámara se mueve mucho pero vamos a ver si podemos sacar algo chido A ver que tal a la madre Muy bien Música Música Sí está cabrón andar aquí Sí está cabrón No está tan chingón como en Guadalajara por ejemplo O en otras ciudades más grandes Hay que tener mucho cuidadito En esta madre Me imagino que en la lounge todavía el doble Lo bueno es que encontré esta ciclovía Vamos a ver si me puedo ir por aquí sin que un tránsito me pare Pero bueno Se supone que La gente ya sabe Que están las bicis eléctricas Entonces creo que no hay problema Pero pues a ver Pero bueno Sí Este ya llevo un ratillo dándole Esta cosa va muy despacito Creo que se descompuso Porque debería tener un poquito más de velocidad Pero la verdad es que la ciudad no está hecha para andar así He visto mucha gente que anda en bici Pero bueno Yo personalmente no recomendaría Este Andar así por las calles Sino por pura ciclovía Y el problema es que no hay tantas ciclovías Lo bueno es que como siempre les digo Si no encuentran un lugar Bien Como una ciclovía Una calle Con preferencia O lo que sea Siempre pueden encontrar otro camino Justo como este Miren Aquí no estoy seguro Para dónde seguir Estoy bien perdido Hay muchas calles Lo voy a ver por aquí por la izquierda A ver si salgo Tiene un chingo de carro Dime acá Qué bonito está Kire nomás Como venir a Mochis Es muy paradisiaco Está un poco abandonado Pero luego está chingón Está raro La verdad este video No tiene ni pies ni cabeza No sabía qué iba a hacer Qué iba a decir Porque pues no Fue un viaje improvisado Y pues literal Venimos nada más a visitar A mis papás Y a comer Eso sí A tragar con un cerdo Entonces no sabía No sabía Qué clase de video Iba a hacer Entonces Si esto no se entiende Qué es lo que ando haciendo O digo puras mensadas Pues ahí está la Ahí está la explicación Pero Siempre me gusta grabar en Mochis Porque está como Les digo A mí se me hace Que está como Muy paradis Muy paradis Hay muchas palmeritas Miren Vamos ahorita a visitar A mi mejor amigo En el mundo A mi BFF Forever Agust Y pues vamos a sorprenderlo Ahí con un regalillo Que le tengo Un regalillo Ahí Un pinche Las escrituras De un terrenito Ahí en Guadalajara Un pinche hectárea Y algo chiquito Pues leve Con ganado Y la chica Pero bueno Ahorita llegamos Lo chingón De los Mochis Es que todo está bien cerca Llegas en chinga A todos lados Aquí en los Mochis Para llegar a algún lugar Dices Tengo que salir 15 minutos antes En Guadalajara Para llegar a algún lugar Tienes que salir Mínimo Mínimo Media hora Y jodido Es que dije Bueno Aquí estoy con el Agustín Pero no quiso salir En el video Ah pues así me era en la bolsa Es que es una patina Aquí uno para el lado Vámonos de regreso Chavos A un kilómetro por hora A tres, cuatro Se los juro Voy más rápido En Alon Que en esta madre Pero aún así está chido Está muy chido Sí, definitivamente No es la mejor opción Comprar una como esta Está muy despacio No sé si sea porque Se descompuso Yo creo que sí Se descompuso Pero aún así Creo que no vale la pena Tantísimo Igual está a gusto Sí, está a gusto Eso sí Pero si no Vendría mucho Más rápida La longboard Eso se dice Ya hubiera llegado Hace mucho Entonces sí Sí Sigo pensando Que las cosas eléctricas No, no Todavía no No llegan a ese punto No, no 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 No, no